Señores, es muy preocupante esto que acaba de decir muy muy recientemente el amigo e historiador y muy muy conocedor en el tema de la geopolítica Y un análisis que hace generalmente desde lo inconveniente, digo porque hay muchos expertos en geopolítica que se van con una versión muy occidental de las cosas No es el caso de Iván Gatón, que conoce muy a profundidad lo que pasa en Medio Oriente, en China y tiene una visión digamos más completa de todo el bosque Como dicen, the whole picture, conoce toda la película el amigo Iván Gatón y que en las redes también ha crecido mucho la audiencia de la gente y las consideraciones de sus comentarios Yo tengo el placer de conocerlo desde el año 2013, digamos antes de explotar ese fenómeno de Iván Gatón y además de gran profesionales, muy buena persona Y yo creo que eso, lo segundo, es todavía más relevante Él dijo en una declaración lo siguiente, véanlo ahí Como usted desee o no verlo, la población haitiana terminará desplazando la población dominicana Son más que nosotros, el promedio de hijos por una haitiana es mayor que el de una dominicana Esto yo lo digo sin ningún tipo de animadversión Bueno, mi formación nunca me lo permitiría tampoco Pero la demografía es el destino y parece que hemos tenido un gran descuido Para mí, que ya he hecho trabajos de campo, tanto en Haití En Haití, en distintas zonas de Haití Y he conversado con élite política haitiana y con élite política dominicana Y en el momento en que tuve la oportunidad de hablar con una persona que para mí ha sido un gran hombre de Estado Luego de haber terminado un recorrido, que es el doctor César Pina Toribio Yo le alertaba porque desde la perspectiva geopolítica El país comienza en la frontera Yo le decía, pero me acabo de encontrar en un recorrido por la frontera Miren señores Lo que ha dicho Iván Gatón sobre el tema haitiano Y la posibilidad muy real de que puedan sustituir a nuestra población Es muy, muy preocupante Y vamos, yo no quiero decir que es un tema de conspiranoia No es un tema de que son inventos De que en República Dominicana hay muchos dominicanos y que eso no es cierto Pero si hay algo en lo que Haití ha sido exitoso Es en su crecimiento demográfico De hecho, mal contados, porque es mal contados que están Son más de 11 millones de habitantes y no superan Y cuando yo le digo mal contados, ustedes saben por qué, ¿no? No hay mucho, no hay mucha o no hay mucho de institucionalidad en Haití Y por supuesto, las mismas no funcionan O funcionan muy precariamente En República Dominicana tampoco hay un conteo De cuántos ciudadanos haitianos tenemos Se habla de un millón y algo Se habla de dos, se habla hasta de tres millones de habitantes haitianos O de ciudadanos haitianos en República Dominicana Uno no tiene la certeza Uno no tiene la certeza La verdad es que no la tiene Y el tema es, señores Preguntarse ¿Qué está haciendo el gobierno Para contrarrestar Este grave problema Que ha dejado en relieve Iván Gatón ¿Qué planes, qué estrategias Tiene el gobierno? ¿Cómo fortalece? ¿Cómo está fortaleciendo seriamente su política migratoria? Pero quizás lo más importante ¿Qué está invirtiendo el gobierno En la frontera? Porque la mejor forma, señores De paliar la situación Esa situación Esa situación de crecimiento demográfico De los ciudadanos haitianos En suelo dominicano Es sencillamente Dinamizando ¿No? Expandiendo El crecimiento económico Que República Dominicana Ha tenido en los últimos años Por fin Que por fin Un gobierno Deje de estar Centrando sus fuerzas Y sus mediciones Y mostrando sus éxitos En la macroeconomía Ya está bueno Hay que poner a crecer Las microeconomías Ya hay que poner Más negocios Hay que poner Más Hay que poner Empresas Hay que poner zonas francas Pero de este lado Porque ¿Cómo va a ser exitosa Una nación Donde solamente Tengamos Digamos Reconocimiento En el rubro turístico Más que nada Dígame ¿Cómo vamos a ser exitosos? ¿Cómo vamos a lograr Desarrollo Donde solamente Nos reconocemos Por un Por una economía De servicios Que es importante Vamos Pero no debe ser Lo único Es más No debe ser Lo más fuerte Volvemos A una etapa Que ya no es De globalización Que sí Que debemos Estar interconectados Pero Ya se están levantando Nuevamente Cortinas de hierro Han llegado Al poder Muchos Burócratas Muchos Presidentes Que tienen Una visión Más Proteccionista De la cosa Ya no es Tan fácil Tu aplicar El librito De la globalización Estilo Estados Unidos Ya no hay American Way En ese sentido Señores No, no, no Ya se está Protegiendo Mucho más La producción Nacional Ya hay Ya hay Ya hay países Y sobre todo Ese Ese polo Encabezado Por China Por Rusia ¿Eh? India Irán Que independientemente Que tienen Una alta inversión Extranjera Grandes fabricaciones Pues también Protegen A sus productores Con aranceles Importantísimos Y aquí en República Dominicana No hay una Dinamización Y esa es la Primera medida Que se debe tomar Para que el Dominicano Pueda trabajar Más Y con mejores Ingresos Y yo no veo Ningún plan Del gobierno Más allá De la expansión Turística Ah Que van a Trabajar Muchísimos Dominicanos Cuando se Desarrollen Pedernales Ajá Vaya Al este Del país Y vea Esos polos Turísticos Cuantos Empleados De nacionalidad Haitiana Tienen los hoteles Como dicen Baisa Y quienes son Los que erigen Esos complejos Cuáles son Los trabajadores La mano de obra Los albañiles Los maestros Constructores Son haitianos Y Fíjese una cosa Eso era antes Que uno podía decir Que le pagan Menos Ajá No Ya ellos Son manos De obra Especializada Ya son Generaciones De albañiles De maestros Constructores De nacionalidad Haitiana Porque los dominicanos No se están Dedicando a eso Es un tema Muy complejo Iván 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 Tiene razón Tiene razón Por muchos Puntos Por muchísimos Puntos Pero Lo más grave Es que Estados Unidos Ha hecho esto Por diseño Y mire Y mire que a mí A mí me duele Decirlo Me duele un poco No tanto Porque uno Tiene Uno cambia Uno cambia Y la persona Que no cambia En su Pensar Que no cambia La forma De ver las cosas Pues Sencillamente Es un obstinado Es una obstinada Es un cerrado Una persona Cerrada Uno Uno tiene Que Uno tiene Que impactarse En la vida Y Y Cambiar posturas Porque es natural Mire yo decía Que era un tremendismo Y era campaña sucia Lo que se hacía Sobre todo Con el Con el candidato Presidencial Y líder De masas José Francisco Peña Gómez Uno se hablaba De Poblar De haitianos República Dominicana Y usted Entra a las páginas De la embajada Y documentos Que se desclasifican A cada rato Del departamento De estado Y hay un plan Hay un plan De unión De las dos islas O de estas dos Medias islas Por así decirlo Dos medias Media isla Una media isla Aquí Y la otra media isla Allá Esta habrá Una isla partida En dos En dos naciones Con sus peculiaridades Cosas en común Pero con cosas Muy diferentes A la vez Hay un plan Y esta desde el año 1989 Muy claro Cuál es Cuál es El sentido Cuál es el objetivo El objetivo Es sencillamente Que Haití No sea problema De esas naciones Que le ocasionaron Ese dolor Haití Que le ocasionaron Ese daño De origen De Francia Que no sea problema De Francia Que no sea problema De Canadá Ni de Estados Unidos De esos amigos Del comercio Que tienen una visión Segregacionista Esclavizante Pero no solamente Esclavizante Sino De poner en gueto A la gente De usted allá Y yo aquí El imperio El imperio Que conquistó Haití Y que lo subyugó Es diferente Es diferente Que el que no Conquistó A nosotros El de nosotros No es que fue Un cachú Los españoles Ahora La naturaleza Del imperio Español Es más Generadora Es más Integracionista Tenemos una Universidad Primada De América Que universidad Le dejaron Que institución Legaron Los haitianos No perdón Los franceses A los haitianos Que no sea Extracción Y extracción Caña de azúcar Todo Todos los recursos Habidos y por haber Haití era más rico Que este lado El lado de Haití Era más rico Que este lado Entonces señores Hay que tener Mucho cuidado Que va a hacer Un gobierno Ante estas afirmaciones De Iván Gatón Señores Nuestras instituciones Públicas Están copadas Por negocio Porque hay gente Que en República Dominicana Se pone en complicidad Para atraer Haitianas Y que paran En nuestros hospitales Pero eso no se hace De gratis Aquí hay un negocio Diario Con la entrada De ilegales Con la anuencia De militares En la frontera Y de forma descarada Eso se hace Y usted lo ve Así 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 Ahora tienen que estar Pasando cientos De haitianos Porque son cientos Y cientos Que pasan A diario En República Dominicana A República Dominicana Hay cosas que Este cepo Este cepo Hay que quitarlo Este cepo Tiene que parar Entonces Perdón Al contrario Hay que ponerle un cepo A esta vaina Es un cepo Que hay que ponerle A esta situación Pero No No Abinader No te va a decir Abinader No te va a decir Que lo último Que él tiene Como proyecto Es hacer respetar La soberanía nacional Y resolver El tema haitiano Él no te lo va a decir Él no te lo va a decir No lo va a hacer Él no le interesa Él va a hacer Lo que le diga El gobierno De los Estados Unidos Y todavía más Si se queda Joseph Biden Porque oígame una cosa Si se queda Joseph Biden Porque los demócratas Tienen una agenda Todavía más profunda Al respecto ¿No? De la fusión De República Dominicana Y Haití Vamos a llorar Lágrimas de sangre Se lo digo abiertamente Vamos a llorar Lágrimas de sangre Usted Lo verá Esto es Donde se cae el show Yo soy Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Y darle a me gusta Para seguir creciendo Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido de calidad Circulando por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos habilitado Una unidad audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiera acogerse Aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3061 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Aseguible Del mercado entsprechend Dijter Más Aseguible En el E unter Dijter Dijter Gracias.